La diseñadora argentina con muchísimo talento, hace más de 14 años que viste a la señora Mirta Legrán, está en Córdoba, se llama Yaya Cano y presentó su colección, Yaya Bienvenida Estilosas, ¿cómo te va? Muy bien, realmente un placer poderte visitar en tu provincia que es tan hermosa. Así es, porque cuando hemos viajado a Buenos Aires a cubrir algún evento donde la señora está, muy amablemente ella se detiene, hace nota y cuenta secretos de costura, porque bueno, tu colección siempre es muy artesanal, está muy trabajada a mano, esto es verdaderamente alta costura. Yo creo que sí, que la alta costura, como siempre comento, está en vía de extinción. Es un oficio difícil de mantener, sobre todo en nuestro país, en algunos países europeos todavía se sigue manteniendo, pero bueno, a nosotros nos cuesta por distintos motivos. Es la artesanía pura, la costura, el 70% de la prenda realizada a mano y yo creo que eso da mucho placer. Yaya, ¿por qué no le contás al público? Porque, bueno, Loli Antoniali es quien le cerró la pasada y recién charlando en backstage, tomándonos un café, ella me dice, ¿sabés que el vestido de Loli lo tuve que traer en un bolso, en el avión, en la mano? Contame vos el porqué. Lo tuve que traer porque es, bueno, de un material que se dobla, se estropea, es un terciopelo alemán, bellísimo, combinado con tul, con encajes, con aplicaciones. Y les voy a contar otro secretito, que es el que lleva un aro que armaba toda esa apoyera transparente para que con un par de zapatos a los cuales le pusiéramos un broche de piedras, luciera a través del tejido del tul. Y no lo pude traer porque era demasiado difícil trasladarlo, pero bueno. Pero ese es el detalle que no quería dejar pasar sin comentarles, me parece gracioso. Hablemos de esta colección tan linda, neutro, blanco y negro divino. Equilibrio, donde juegan las luces y las sombras, los blancos y los negros. Un color que es muy de mi preferencia porque creo que a cualquier mujer en nuestro guardarropa siempre queremos tener algo blanco o algo negro o un mix de blanco y negro. Ha sido un placer tenerla en Estilosas, se llama Yaya Kano, Bueno, pronto se está yendo nuevamente a La Plata porque ella es de La Plata, pero bueno, nos vamos a ver en mayo en este evento gigante de Silkay en Egilto. Va a ser un gusto realmente acompañarlos y un beso para todos. Seguimos en Estilosas, quédate ahí porque hay mucho más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!